En auge y que realmente estamos apenas aprendiendo sobre las enfermedades del cannabis, pues afortunadamente que estoy en este momento asociada a la Universidad Nacional de Colombia como docente, como investigadora. Entonces, pues realmente es un campo en el cual uno puede, como fitopatólogo, digamos, apoyar estos eventos para conocimiento de todos los que trabajan en este gremio. Bueno, pues como ya lo dijo quien me presentó, pues yo trabajo, soy bióloga con maestría en fitopatología y doctorado en fitopatología. Trabajado en muchas áreas, no solo en nematología, que es mi especialidad. También trabajo en todo lo que es, he trabajado con grupos MIP en el área de flores, hortalizas, frutales. Y en ese momento lo que es cannabis, que pues realmente se está comenzando en el momento. Para esta presentación, además del conocimiento que tengo, pues hice una investigación con mucha literatura, que realmente es más que todo del Canadá y de Norteamérica, que son los que más se están cultivando, inclusive algunos países de Sudamérica, como Argentina, Uruguay, que ya realmente tienen inclusive libros de cannabis donde se reportan las enfermedades importantes. En Colombia realmente estamos casi comenzando. Ya sabemos pues que realmente era un cultivo muy difícil porque realmente no estaba legalizado en este momento que ya se está trabajando en todo el país, en muchos, en algunos departamentos. Es importante pues como conocer a quién nos vamos a enfrentar. Realmente el cannabis es un cultivo bastante susceptible a muchas enfermedades. También depende mucho del manejo. En mi temario aquí como lo vemos, tenemos una introducción. Voy a hacer una pequeña introducción de, digamos, de lo que se ha trabajado en cannabis, la importancia del cannabis. Voy a hablar después de los patógenos de importancia en semillero. Después pasaré a patógenos de follaje en la parte aérea y luego los patógenos del suelo. Tenemos que hay muchos. En Colombia aún tenemos pocos registros de algunas enfermedades. Como apenas estamos comenzando, se tienen reportes de algunos de estos microorganismos que atacan al cannabis, pero no tenemos un reporte de todos. En Canadá, Estados Unidos reportan inclusive géneros y especies que ya están asociadas a este cultivo, inclusive patógenos que son aislados del cannabis, que no solo son patógenos para el cannabis, sino que algunos pueden ser nocivos para el hombre. Pero hoy me voy a centrar básicamente en los que atacan al cannabis. Por último, hablaré de algunos parásitos que están en el suelo, nematospitoparásitos que en algunas ocasiones tienen que ver con enfermedades de pudriciones o de patógenos del suelo. Por último, la bibliografía. Entonces, para comenzar, voy a hablarles un poquito en cuanto a la cannabis como tal y en general todas las enfermedades y todas las plantas están asociadas a muchos microorganismos. Como nosotros, como todos los seres vivos, estamos expuestos a una gran cantidad de microorganismos que viven en el ambiente, en el aire. Las plantas, muchos organismos se encuentran sobre las hojas, sobre las flores, sobre los tallos, en la filoplano o en la rizosfera de las plantas. Algunos pueden ser en general benéficos, pero algunos de ellos también son pitopatógenos. Nosotros creemos que todos los microorganismos que pueden estar en un filoplano son patogénicos, pero no necesariamente. Inclusive hay algunos que son defensivos y producen sustancias químicas que defienden a las plantas. En el caso de, por ejemplo, las micorrisas que se encuentran en el rizoplano, en la rizosfera de las plantas, son bacterias muy benéficas para la planta, inclusive que hacen una simbiosis con la planta. En el caso de los pitopatógenos, que pueden ser todo lo que vemos aquí a la derecha, sea bacterias, hongos, virus, protistas, inclusive algunas algas epífitas que atacan a algunas plantas. Y los nematodos que están en el suelo, todos ellos, muchos de ellos son patogénicos. Como les comento, hay algunos que también no necesariamente son patogénicos. Inclusive hay algunos utilizados para control biológico que también más adelante les hablaré un poquito en la parte, digamos, de manejo o alternativas de manejo. Bueno, entonces, para comenzar, ¿qué es la enfermedad? Una planta, digamos, desarrolla enfermedad cuando tiene tres factores. Como lo vemos en el triángulo de la enfermedad que nos reportamos, es el plan patologín, en el cual se debe tener, en este caso el cannabis, un patógeno y un ambiente favorable para este patógeno. Entonces, si se dan estas tres condiciones, es cuando suceden las enfermedades. En el caso, como les comentaba, existen muchos microorganismos patogénicos que pueden atacar las plantas, tanto en follaje como en el suelo, en las raíces. Y el ambiente favorable, pues son diferentes condiciones, la temperatura, la humedad, el ambiente que rodea a este cultivo. Entonces, si estas enfermedades se desarrollan es porque tienen una condición favorable, un patógeno susceptible. Existen variedades que son resistentes a ciertos patógenos, pero eso tiene que ver más con la genética. No voy a entrar en ese tema porque es otro tema diferente, pero aquí entran todos los factores, sea genético, sea ambiental, patogénico, que digamos la virulencia del patógeno. Hay patógenos que de pronto en ciertas condiciones no son tan virulentos, entonces depende de muchas cosas. Entonces, el triángulo de la enfermedad que les muestro acá es el que se da, o que estos factores todos se reúnen para, digamos, tienen que estar favorables para dar un resultado a una enfermedad. Eso ya por bases de fitopatología ya todos creo que lo sabemos. Antiguamente se pensaba que el canáver realmente no era una planta tan susceptible, que era una planta más como una maleza que era libre de enfermedades, pero a través del tiempo, digamos, a través de las investigaciones y los principales países que estaban desarrollando ya la cultura del cannabis o que ya la tienen desarrollada hace tiempo, se dieron cuenta que realmente no era así. Desde 1988 ya algo reportó 11% de enfermedades que estaban, digamos, 40% de pérdidas que se daban en el cannabis en general, 11% eran dados por enfermedades, 13% por insectos, 7% en malezas y el 9% se da en post cosecha. Post cosecha también es otro. Aparte de nuestra producción, cuando ya se colectan las flores del cannabis, hay otros microorganismos que son diferentes, inclusive que no sean en el campo, pero sean en post cosecha. Entonces las enfermedades cambian dependiendo si están en campo abierto o si están en bajo invernadero y también dependiendo del área geográfica. No en todos los países sean las mismas enfermedades, inclusive pueden variar las especies de microorganismos que ataquen. En el diagnóstico de estas enfermedades causadas por estos patógenos, en el caso de los patógenos del suelo, se pueden dar muchos errores y eso es muy importante tener, digamos, a la mano un laboratorio cuando, digamos, son enfermedades que no conocemos. Es importante saber su diagnóstico porque el manejo puede cambiar muchísimo entre un género o inclusive entre dos especies. Por eso es necesario hacer un diagnóstico temprano y, digamos, siempre, como les digo, mantener un laboratorio a la mano. ¿Cuáles son las principales enfermedades? Desde 1996, inclusive, McFarland ya reportaba muchísimas enfermedades dependiendo del estado del desarrollo de las plantas y dependiendo de si eran a campo abierto o en invernadero. En el caso de las semillas, el semillero, la principal enfermedad que ya todos sabemos es el dumping-off. El dumping-off es simplemente el síntoma que significa volcamiento de la planta. Este volcamiento es dado por el ataque de hongos en la raíz, en la corona, y hace que la planta se caiga o, digamos, pierda, digamos, esa rigidez y la planta en general son plantas que se mueren por patógenos del suelo. Generalmente son las condiciones de humedad altas. El principal patógeno del dumping-off, el que más causa este problema, es el pitium, como lo conocemos, es un nuevo miseto. Y en tanto enfermedades foliares, sea a campo o en invernadero, la más importante, diría yo, es el mogris, que es el botritis, que ya en Colombia se está presentando mucho en cultivos de cannabis. En segundo lugar, diría yo, el mildeo polvoso, que se da mucho más a nivel de invernadero que en campo abierto. Si tenemos condiciones de campo húmedas, ya puede presentar otras enfermedades como mildeo velloso o otras enfermedades foliares. Más adelante le voy a hablar específicamente de cada una de estas. La principal enfermedad del tallo, que es el, digamos, cuando se produce la fibra o se cultiva el cannabis para cosechar la fibra y que se pierde realmente mucho material por esto, es el fusario. Es el dinero de mayor importancia en cannabis. Existen otros como macrofomina, esquerdotinia, pero, digamos, el fusario es el más importante. Y igualmente las raíces, tenemos otros como brisotonia y otros que les voy a hablar un poco más adelante. Aquí, digamos, realmente la lista que encontré en el reporte, digamos, más actualizado que encontré en cannabis, que tenemos aquí de Farr y Rosman en 2009, reportan una lista inmensa, casi, conté casi más de, casi 200 enfermedades que vemos en cannabis activa. Enfermedades solamente causadas por hongos. Tenemos gran cantidad de géneros de hongos, aquí lealternarias, coquita, botritis, coniotidium, etc., curvularia de aporte, fusarium. Es inmensa la lista. Esto no quiere decir que el cannabis nos va a presentar todas estas enfermedades. Fíjense que los reportes que tenemos aquí a mano derecha son originarios de diferentes países. Cada país tiene diferentes patógenos que dependiendo de su clima y de las condiciones, pues son más importantes o menos dependiendo de las condiciones. Otro reporte de la Universidad de Kentushik, que es más reciente, reporta las principales enfermedades del cannabis como el fusarium solani y fusarium ESP, que hay muchas especies de fusarium que causan pudriciones o cánceres en tallo, que les voy a hablar más adelante de algunas de ellas. En las hojas, reportan dreslera gigante, ya hoy en día el nombre cambió a bipolaris. Esclerotium rossi, pitium, causante de la pudrición del tallo, tanto en semillero como en campo. Macrofomina, que es bien importante, causa pudriciones de tallo bastante severas y otros patógenos del suelo y otros patógenos foliares que más adelante les voy a hablar. Vamos a comenzar con los patógenos del suelo en semillero. Entonces, como les comentaba el dumping, pues diría yo la enfermedad más importante no solo en cannabis, sino en casi todos los cultivos. Básicamente es causada por diferentes especies de pitium. Pitium ultimon y pitium afanidermatum son las especies más comúnmente reportadas en el dumping. Hoy en día la APS, en el congreso que hubo hace poco, reportó una lista de cinco especies de pitium. No voy a concentrarme en cuál es una lista de cinco hasta más especies de pitium que en otros países son de mayor incidencia que estas dos que menciono acá. Pero realmente todas, diría yo que todas las especies del pitium son patogénicas, sea en invernadero, sea en semillero o en las condiciones donde hay humedad. Y cuando digamos es una plántula joven, como lo vemos acá, un hongo ataca la base, puede ser en la base de la planta o en la corona o en el tallo. Entonces, también hay otros que causan el dumping. Básicamente, pitium es el más común, pero tenemos resoptonia solani, tenemos inclusive botritis, cuando se tiene una presión de inoculón muy alta, el botritis también puede ser un agente causal de dumping. Tenemos macrofomina, que digamos los reportes que encontré la mencionan bastante en cannabis. Y varias especies de fusarium que inclusive, aparte de estas cinco que hay aquí, fusarium solani, oxisporum, sulfurium, avenacium y graminearum, existen otras ya reportadas, que más adelante les muestro en otros reportes. La más letal de todas es fusarium oxisporum. Lo que es solani, sulfurium, avenacium y graminearum son patógenos de pudrición externa, pero cuando digamos no se corrigen a tiempo, son enfermedades que pueden causar la muerte de las plantas. Estos son reportes desde el 96, ya Mac Portland reportó algunas de ellas, y ya hoy en día Punja, el grupo de Punja, que es un grupo en Canadá, que trabaja bastante en cannabis, reporta estas enfermedades. Dentro del lápino, pues vemos los síntomas aquí a la derecha. Pueden afectar, digamos, semillas que están germinando desde plántulas, inclusive a veces antes de emerger ya pues causan daño, u otras después de la emergencia. Las plantas atacadas generalmente presentan una coloración marrón en la base de la planta, y uno puede observar ese daño en la raíz. A veces se presenta más arriba cuando digamos de pronto alguna espora o la humedad, al salpicar el agua, genera de pronto una infección en la parte más arriba de la base del tacho. Y ese marchitamiento puede ocurrir antes o después de emerger la planta. Aquí de nuevo los patógenos que pueden causar este Dampin-Off. Además del Dampin-Off, esta, digamos, muchas veces la, digamos, si no se alcanza a dar un síntoma de Dampin-Off, y se llevan estas plantas a producción, esto puede también generar problemas a nivel de campo, resuctonia, fusarium y pitium. En estados iniciales de ataques de fusarium oxisporno, que es un hongo vascular que penetra por la raíz, inicialmente no presenta un síntoma. Entonces uno puede que lleve una planta aparentemente sana al campo, o ya a producción, y ya tenga esta enfermedad. Entonces estos organismos pueden sobrevivir inclusive en el suelo, en restos vegetales, y digamos, si la llevamos al campo, y ahí están estos sinóculos, pues pueden desarrollar la enfermedad. Ya como todos sabemos, pitium es un parásito facultativo, que lo podemos aislar en medios de cultivo, lo podemos observar, es fácil de identificar a género, pero un poco complejo para llegar a esta especie. ¿Qué importancia tiene la especie? Porque muchos dicen, al fin y al cabo, pitium, todas las especies causan Dampin-Off. Pues a veces depende, porque hay algunas especies que sean más en clima frío, otras que sean más en clima cálido, un poquito de temperaturas más altas, como esta especie. Entonces ahí lo que hacemos es tratar de darle la condición adversa para que el patógeno no se desarrolle. Entonces es importante explorar un poco sobre el comportamiento y el ciclo del hongo. Entonces, saber todo el requerimiento del hongo para tratar de dar las condiciones adversas para que no se desarrolle o no cause tanto daño. Los síntomas, pues ya como lo comenté, Dampin-Off o caída, volcamiento de la planta, pudrición de raíz, detallo, puede ser a nivel de cerellero o a nivel de producción. Aquí vemos una fotografía, estos son de la Universidad de Kentushi, que es una de las universidades en el mundo donde más han trabajado el cannabis y donde produce bastante plantulitas, pero como lo vemos acá dentro del semillero, aquí se hizo una ampliación de una de esas rejillas donde vemos plantas pequeñitas ya con síntomas de Dampin-Off. Se empiezan a quedar atrasadas, se empiezan a amarillar. Muchas veces no produce embolcamiento necesariamente. En el caso de fusar noxisporo, las plantas empiezan a producir un amarchitamiento, pero ya después, en estado más avanzado, se genera la amarchitez y muerte de la planta. Otro patógeno, diría yo que en segundo renglón, después del pitium y la risoptone, eso es un hongo facultativo y puede infectar gran cantidad de especies de plantas dentro del cannabis, causando esta pudrición y Dampin-Off. Entonces aquí vemos el daño, es como un cáncer, una mancha seca, sea en la base de la corona o en el tallo, este es el aislamiento de un risoctón y es un hongo que no genera espora, sino que es un hongo estéril, pero genera esclerosis que nos pueden quedar en el sustrato y pueden causar infecciones secundarias. Entonces es importante tener en cuenta que esas plantas que estén enfermas es mejor eliminarlas o aislarlas para evitar que quede inoculo ahí en el sustrato. Aquí vemos otros síntomas de pitium, cuando se ven esas pudriciones o necrosis en las raicillas y el efecto aéreo, pues como lo vemos, es el amarchitamiento y muerte de la planta. ¿Cómo debemos tratar de que este pitium no nos cause tanto daño? Pues eso tiene que ser desde un comienzo, medidas preventivas, básicamente utilizar semillas, plantas certificadas. Como sabemos, se producen sus esporas móviles porque son cromistas y los cromistas generan esporas con dos flagelos que se dispersan fácilmente por el agua, por eso se decían antiguamente que eran los modos acuáticos. Entonces estos microorganismos son muy complejos para controlar, para controlar, entonces es importante incorporarse en el agua de hidroponía o inclusive en el sustrato, utilizar algunos biológicos, sean bacterias o hongos benéficos. En general, cuando se trabaja en hidroponía, no reutilizar equipos infestados, hacer siempre desinfección de todo lo que se utilice o desinfecciones de esos sustratos. Digamos, cuando se tiene forma de autoclavar el sustrato o, digamos, mantener todo autoclavado sería lo ideal, pero digamos, cuando no se tiene, hay que tomar las medidas preventivas en todo lo que es material limpio y sustratos certificados. Aquí es un trabajo que se hizo también en la Universidad de Kentushik, también ellos trabajan con semillas tratadas, esto es importante. Ellos hicieron un trabajo en el cual le evaluaban tanto químicos como biológicos, y en este caso, pues, los químicos fueron, digamos, los más eficientes. Los químicos que reportan ellos aquí como productos utilizados básicamente para proteger las semillas, por ejemplo, fueron los que dieron mejores resultados. En azul, estas barritas azul y en rojo, fueron los que dieron mayor germinación de las semillas, utilizando productos químicos a base de fosfitos, como lo vemos aquí. Hubieron algunos que dieron, se aplicaron controles biológicos, en algunos casos funcionó, pero digamos, en el tratamiento de semillas, en este caso, fue más eficiente el tratamiento utilizando productos de fosfito. Entonces, básicamente es importante tener un tratamiento preventivo y lo mismo, incorporar biológicos que ya todos sabemos que existen en el mercado muchos productos a base de tricoderma, a base de bacillus, a base inclusive de algunas bacterias benéficas que nos pueden ayudar a, digamos, a defender nuestra rizosfera o proteger nuestra rizosfera de esos microorganismos patogénicos. Como se sabe que por excelencia, tricoderma se destaca por ser más utilizado como controlador biológico, es un antagonista y disminuye en gran medida los daños causados por algunas enfermedades, inclusive trabajando en las planticas de semillero. Los mecanismos de tricoderma, ya lo sabemos todo, que ellos trabajan, es un hongo bastante versátil, crece aún en condiciones adversas, en un micoparásito que es bastante competitivo, produce antibiósis y desactivación de enzimas, de patógenos, incluso causa una resistencia inducida. Creo que dentro de los biológicos y orgánicos que hay en el país, hay muy buenos productos que ya muchos lo utilizan a nivel de semillero. Y digamos, tricoderma tiene la ventaja que actúa en diferentes modos de acción, tiene todas estas posibilidades de, digamos, de contrarrestar los microorganismos, cosa que no tienen los productos químicos. En el mercado, pues digamos un poquito para hablar de tricoderma, que creo que en la mayoría de programas de manejo integrado se utilizan para contrarrestar muchos patógenos, inclusive algunas especies de fusarium, botriti, risotonia, sclerotinia, pitium, fitoptera, etc. Diría yo que el más eficiente para el caso de hongos de dampino como risotonia y homicetos como pitium y pitoptera. Eso ya está demostrado científicamente porque las cifras de tricoderma pues parasitan a estos hongos y realmente los disminuyen su incidencia en las plantas. Básicamente esto en semillero. Realmente vemos que en semillero uno puede trabajar a nivel preventivo incorporando estos microorganismos y tratando, digamos, de mantener unas condiciones adecuadas de temperatura, de ventilación para evitar estos patógenos causantes del dampino. Si vamos a hablar de patógenos de follaje, el principal, diría yo, el que más se reporta es en el diopolvoso. Esta es una enfermedad que es muy común, como todos saben, quien de pronto ya trabajó en flores es el que más común se presenta en invernadero. El diopolvoso del cannabis, pues como lo vemos acá, es un polvillo blanco, es un hongo biótrofo que aún como lo vemos sobre las hojas, como un polvo blanco no causa necrosis y está reportada a diferentes especies. Hoy en día, pues digamos, como se trabajan identificaciones a nivel de PCR y molecular, ya se identificaron varias especies de golovinomises y el más común, pues se choracearon. Esta especie es común en Norteamérica. En Colombia, como les comento, no tenemos todavía certeza qué tipo de mildeo tenemos aquí en Colombia. Hay otra especie que es el golovinomises espadiceos, que también ya está reportado en Estados Unidos. Quitaca basan básicamente también familias de asteráceas y hay otras especies reportadas, digamos que antiguamente se reportaban como libelula, que es otro género distinto del oivin y que también estaba reportado en otros espejos como en pimientos, calabaza, tomate, etc. Vemos que cuando el mildeo es bastante severo y no se hace un control, pues ya ellos pueden causar una pérdida de las hojas y de botones florales. Aquí vemos las diferentes etapas de desarrollo del mildeo. Cuando tenemos ataques iniciales, ya cuando se empieza a aumentar el daño, vemos que el mildeo polvoso no causa un daño necrótico porque las cifas que penetran las células hacen una imaginación muy pequeña y ellos no producen toxinas ni enzimas. Entonces, por lo tanto, no son necrotrópicos y son hongos biótropos. Pero, digamos, en ese proceso de ser biótropos, a veces el daño ya se presenta tardíamente cuando ya tenemos una invasión grande. Entonces, hay que tratar de empezar a controlar en una infección temprana. Tenemos una infección temprana, aquí ya una gran desforulación, inclusive ya puede pasarse a los tallos y ya aquí cuando inclusive el mildeo llega hasta la fluorescencia. Si queremos, digamos, aquí a nivel microscópico como para ilustrar un poco el mildeo, estas son infas que crecen sobre la superficie o el filoplano de la hoja. Vemos que son conidios y conidióforos. Conidióforos salen de una maraña de micelio que se crea sobre la hoja donde cada una de estas conidas que penetran generan austorios y van absorbiendo pero en una proporción muy leve para generar más y más conidas y conidióforos. Entonces, a pesar de que uno ve esta grande infección, uno no ve necrosis, simplemente ve un modo blanco, por eso se llama hongos biótrofos. En el caso del modo gris es distinto, el modo gris es un parásito facultativo, es decir, que cuando no tiene planta él puede vivir en restos vegetales, pero en general él es un fritopatógeno, es un hongo cosmopolita y ampliamente distribuido en el mundo. Es la especie más común que ataca las cannabis y es común más que todo en invernadero, aunque también lo podemos tener a campo abierto. Donde haya humedad y una temperatura ideal, pues se puede desarrollar. Generalmente es un gran problema para la parte floral, se acumula porque, digamos, la flor de la cannabis es bastante suculenta, entonces en esa humedad puede atacar y causar grandes pérdidas en el cultivo del cannabis. Aquí vemos cómo es la estructura del hongo, que genera un micelio con unas cabezuelas donde se generan gran cantidad de conigas que salen y se dispersan. El modo gris también puede causar daños en la base, inclusive cánceres en tallo, cuando ya tenemos un nivel de inoculo muy alto. Entonces, ese es un caso ya extremo que realmente, pues, cuando se tiene mucho inoculo. Según estos investigadores de Punja de tal, 2019, aquí ellos hicieron un trabajo en cannabis y encontraron bastantes daños por botritis y lo aislaron de casi todos los órganos, tanto de los botones florales como de tallos, de hojas. Entonces, aquí vemos los diferentes síntomas. Y aquí, pues, vemos la estructura y la forma de crecimiento en medio de cultivo y aquí en microscopía de barrido. Estas son fotos, digamos, de daños de botritis ya en hojas, que realmente es un gran problema para cannabis. Aquí, digamos, el daño en botones florales, un daño inicial que empieza como un cambio de color en las hojas, una necrosis, digamos, ya después es un daño más avanzado donde uno observa el micelio aéreo y da aquí también ya a nivel de las hojas, empieza por el ápice, digamos, donde hay humedad y, digamos, se va extendiendo a todas las hojas. Realmente, ese es un gran problema en cannabis. En el caso de los mil dedos bellosos, que ese es otro, ya no es un hongo, este es otro microorganismo perteneciente al reino cromista. Se le dice reino cromista porque es, digamos, casi como una mezcla entre planta y protozoario. Los protistas, perdón, los cromistas, que también son distintos a los protistas, que son otro tipo de organismos que antiguamente estaban incluidos en el reino hongos, causan estas enfermedades. Estos cromistas, como el caso de pseudoperenospora canabina, es el agente causal de mil dedos y eso. Antes se denominaba peronoplasmopora canabanina. Ya se sabe hoy en día que es una pseudoperenospora, el mismo género que ataca a las concorbitases, que es el perenospora cuensis, que ese pseudoperenospora cuensis es muy similar al de la cannabis. Solo que estos son específicos a especies. Estos homicidios son bastante específicos a especies. Su propagación, digamos, se ha limitado a los países como Asia, Europa, incluyendo Pakistán, la India, Japón, y digamos, hoy hasta el momento, digamos, en Colombia que realmente no conozco reportes de mil dedos. No sé si de pronto al final que hayan algunas preguntas, si alguien se le ha presentado al mil dedo. Que yo sepa, pues digamos, las más comunes en este momento son botritis y mil dedo polvoso. Estos se los presento porque digamos, en condiciones de humedad o digamos, en cultivos a campo abierto se puede presentar. En Estados Unidos generalmente están identificadas las especies, sobre todo, digamos, en el cáñamo que se produce para, digamos, con fines de fábricas de textiles, etcétera, en el gino ya se conoce este mil dedo y se maneja ya. Tenemos la estructura de este homicete que es donde vemos los esporangios y esporangióporos que son como ramilletes dicotómicamente. De cada ramita dicotómica se genera una esporangio de donde salen los dos poros. Ahora, en cuanto a otros síntomas de mil dedo velloso, también vemos que se causan inicialmente estas manchitas o de coloraciones amarillas que por detrás nos generan esa esporulación. Este hongo generalmente esporula por el embés porque es un hongo de humedad y él pues huye de la luz. Entonces, en la parte superior pues ya cuando el hongo avanza ya genera estas manchas necróticas. Ahí debajo de la hojita encontramos esa esporulación del hongo, del cromista. Bueno, eso básicamente en cuanto a esas enfermedades más comunes que son estas. Fíjense que cada enfermedad tiene condiciones distintas. Lo que es el mil dedo polvoso, le gusta el calorcito del invernadero, solo requiere humedad en el estado inicial de infección para penetrar la planta, pero una vez penetra ya no requiere humedad sino mucho calor, mientras que un mil dedo velloso requiere bastante humedad. En el caso de otros patógenos como las manchas foliares que reportan varios, como tenemos acá, las llamadas antragnosis, pero básicamente antragnosis que es el genero coletotricum, dentro de este hay muchas especies, en Colombia tenemos coletotricum, globos poroides como el más común, pero digamos en plantas ya silvestres o en otro tipo de plantas las especies ya cambian. En el caso de cannabis se reporta la especie Fiorinidae como causante de la antragnosis. Tenemos otras manchas foliares causadas por cercospora, bipolaris, septoria, corinespora, etc. No coloqué alternaria porque realmente ellos no es tan común. De pronto aquí en Colombia tenemos mucho problema de alternaria de otros cultivos, de pronto, más adelante en el desarrollo de monoscultivos se empiezan a generar otras nuevas enfermedades, pero hasta el momento estas son las más comunes que se reportan en cannabis. Aquí tenemos síntomas de antragnosis que digamos son pequeñas manchas que uno lo ve en todas las hojas también causada por el género coletotricon, especie Fiorinidae. Y esta es una enfermedad que ya la tenemos aquí en la sabana que es la septoria neocannabina. Ya hay casos de septoria en cannabis aquí en la sabana. Como les comento, apenas estamos conociendo enfermedades. Digamos, yo trabajo con estudiantes de maestría, algunos de ellos ya trabajan en fincas de cannabis y llegaban con casos de septoria. Es una enfermedad causada por un hongo que forma pignidios y gran cantidad de esporas que se producen en esos pignidios se dispersan y por eso se producen tantas manchas porque es un hongo que es bastante, genera muchísimo, muchísimo inoculto. Es la mancha amarilla es la conocida aquí como septoria que después se vuelve necrótico y en el centro de la mancha se generan estos pignidios que botan gran cantidad de esporas. Esta fue inicialmente reportada en Estados Unidos, en Nueva York en 1884 es una enfermedad que tiene bastante antigüedad, es favorecida por clima cálido, lluvioso y afecta generalmente este cultivo al aire libre. Las plantas que tienen deficiencias de nitrógeno son más susceptibles a esta enfermedad. Entonces, es importante tener ese balance de fertilización adecuada para evitar que esos patógenos que se desarrollan más en condiciones de deficiencias puedan atacar a las plantas. Aquí otros síntomas que ocasionan pequeñas lesiones en las hojas inferiores inicialmente y comienzan de abajo hacia arriba y estos adquieren digamos estas formas como circulares, a veces forman ciertos anillitos pero en el centro de las manchas uno ve esos pequeños pignidios que son los que exploran y diseminar la enfermedad. Para ilustrar esta septoria cannabis o septoria neocannabinina que son dos especies distintas. Aquí la diferencia entre especies es el tamaño y forma del pignidio y el tamaño y la forma de las esporas. Independiente de una u otra especie las dos causan esta enfermedad. Entonces aquí vemos ya como para ilustrar un poco cómo uno identifica uno hace cortes histológicos del mesófilo de las manchas donde está el hongo y puede observar la morfología del hongo. Entonces aquí tenemos arriba septoria cannabis y abajo tenemos la neocannabina que el pignidio son más pequeños y las conidas inclusive son más cortas. Entonces estas manchas por septoria también podemos encontrar otras enfermedades como cercospora. Ustedes dirían pero es casi igual a las de la septoria pero son distintas. Son parecidas pero no iguales. Entonces por eso es importante hacer la identificación porque a veces hay productos que son específicos a ciertos hongos entonces es importante por lo menos a género saber qué tipo de enfermedad. En el caso de la cercospora los síntomas comienzan generalmente en las hojas más viejas igual que sucede con las alternarias la botritis a veces llegan en hojas más viejas porque pues digamos para ellos es más fácil ellos generalmente son hongos facultativos que aprovechan esas hojas que están en senescencia y son atraídos por esas hojas para comenzar a desarrollarse. Aquí vemos esas lesiones como redondas y en el centro de la mancha estos pequeños punticos son estos acérbolos que son donde salen los conidióforos de los hongos conidas y conidióforos las conidas son largas como forma de látigo así es característico este cercospora también lo reportan en cannabis aquí en este trabajo de marín 2020 también en 2019 florida fue observada esta mancha en cannabis y se determinó después en 2020 marín publicó estos resultados de estos daños en cannabis vemos que son manchitas como aisladas que también son dispersas pero que cuando uno lo mira en un estereoscopio alcanza a ver como unas ramilletes negritos creciendo sobre las hojas y son estos acérbolos que generan esas manchas entonces aquí muestran los síntomas en la gente causal y cómo crecen en el medio de cultivo otra de las manchas poliares que reportan y bastante que las mencionan bastante en cannabis es el bipolar ese se reportó por primera vez en 2014 en Estados Unidos en Kentucci como les comento es una universidad que es dedicada al trabajo digamos trabaja muchísimo con cannabis y muestra todos estos reportes entonces generalmente los síntomas como lo vemos acá empiezan con lesiones muy pequeñas de 1 a 2 milímetros de diámetro entonces se genera por toda el área foliar independiente de si sea el borde o el centro de la hoja y se sabe que varias especies de esta se transmiten por semilla igualmente la septoria por eso es muy importante tratar de utilizar semilla tratada o semilla certificada la semilla es una forma de expresión de todas estas enfermedades foliares lo que es la septoria la bipolares inclusive la alternaria ya hoy se sabe que se transmiten a través de semilla aquí vemos daños ya más avanzados por bipolaris gigante que es un grupo de los hongos que antiguamente llamábamos hongos de mateas que causan lesiones necróticas son hongos necrotróficos y veamos que el daño al final genera una pérdida del área foliar digamos de todo el mesófilo hasta que rompe prácticamente el tejido entonces es un hongo bastante agresivo si no se le controla el llamado bipolar es que es de la misma familia del elmitosporium dreslera etcétera etcétera atacaba atacaba básicamente a gramíneas pero también en estos casos ataca a cannabis otro que digamos no iba a mencionar pero me parece importante que también sepan que hay rollas que atacan al cannabis en 2019 también se reportó la presencia de esta roya en el cannabis donde se encontraron digamos esporas de tipo uredosporas de la fama digamos donde fue determinado como uredo que geniriana es una especie nueva que realmente hasta hace poco la conocí y esta ya estaba descrita en Alemania en 1901 es una especie específica del cannabis como sabemos las rollas tienen una alta selectividad de hospederos entonces también se nos podría presentar este problema generalmente esporulano las pústulas de este vacío miseto de estas rollas se generan por el embés de las hojas en el caso de bacterias realmente es muy poco lo que encontré fue muy difícil digamos de encontrar ataques por bacterias lo más común eran los hongos realmente lo que encontré en mi revisión y de lo que yo he visto en cannabis que no es mucho porque realmente hasta el año pasado comenzamos digamos en la universidad nacional que hay una clínica de plantas en los pocos casos que llegaron básicamente eran todos causados por hongos foliares y algunos hongos de raíz en este caso ataques bacterianos realmente se menciona poco pues digamos depende más como de la humedad pero reportan básicamente estos cuatro géneros pseudomonas santomonas fitoplasmas que ya es otro tipo de bacteria es una bacteria que no posee para celulares que básicamente se desarrolla en el silema de las plantas o el floema de las plantas es básicamente teriótropo y no se puede aislar y el agrobacterium que causa las agallas de las plantas pero realmente no son digamos patógenos muy comunes aquí a la derecha vemos fotos de escoba de bruja causada por un fitoplasma que es una bacteria que se va por el floema y genera todas estas comarillamientos síntomas muy similares como los virus o inclusive forma una digamos sobre sobrebrotación como una forma digamos de escoba de bruja que es típica de un virus entonces fitoplasmas casi son casi como un virus entonces realmente no hay un control para un fitoplasma realmente hay que erradicar la planta no tiene un control y las que más digamos se mencionan para cannabis son estas tres pseudomonas santomonas y fitoplasma aquí hay algunos síntomas para mostrar en pseudomonas el pseudomonas canabanina que es la especie que reportan para cannabis afecta a plantas de cualquier edad y realmente se requiere mucha humedad en el follaje para que haya este ataque básicamente son más reportadas en plantas a campo abierto las manchas crecen a lo largo de las nevaduras y se tornan de marrones a gris son de aspecto ceroso y el tejido pues generalmente cuando ya está muy avanzado se rompe y se pierde el área foliar todo esto lo reportan diferentes sobre todo en este trabajo de Uruguay donde reportan este problema por causa por pseudomonas en el follaje se pueden digamos aquí inclusive llegar a afectar el tallo las plantas quedan pequeñas y realmente lo que ellos digamos reportan o recomiendan para el tratamiento de esto son digamos el llamado caldo borderez que todos lo conocen y otros productos que son a base de cobre digamos aplicándolo a plantas jóvenes es lo que ellos dan como un tratamiento para bacterias y pues yo diría que lo más importante es no darle la condición a este patógeno simplemente mantener las hojas lo más seco posible evitar el digamos mantener húmedo el follaje cosa que es muy difícil en cultivos a campo abierto cuando están expuestos a las lluvias o a la humedad de la mañana otra digamos de las bacterias que mencionaban pero realmente fue muy difícil de encontrar fue sobre santomonas en esta encontré pues un artículo donde hablan de las bacterias patógenas en el caso de santomonas son manchas muy pequeñitas y como dos manchas secas que son similares a las que uno ve con digamos el tomate santomonas campestres en este caso santomonas específicas del cannabis los fitoplasmas son parásitos obligados como yo les comentaba que solamente sobreviven en el fluema de las plantas y causan básicamente marchitamientos o deformaciones y son transmitidos en general por insectos sea por básicamente por mosca blanca o algunas de las cigarrillas que nosotros ya sabemos que son las que más transmiten estos fitoplasmas los síntomas otros bueno acá ya les mostraba como más un acercamiento la escoba de bruja llamada que son como digamos si se forman gran cantidad de inflorescencias que generan como una deformación y un marchitamiento a la vez entonces esta planta prácticamente es perdida y los virus realmente no hay que preocuparnos tanto por los virus del cannabis no encontré sino simplemente más como es este virus del mosaico del cannabis es una enfermedad que se presentan básicamente en la etapa de afloración las hojas de la parte superior de la planta pueden generar estos mosaicos como lo vemos aquí a la derecha digamos mosaicos de colores amarillo claro amarillo o a verde las plantas las mojas afectadas pues se caen en el caso de las fibras y la producción de semillas son de baja calidad y pues este transmite a través de vectores entonces la presencia de síntomas virales si nosotros tenemos vectores como áfidos o moscas blancas posiblemente puede estar relacionada con esto la idea es que eliminar las plantas porque realmente el virus no se tiene control o controlar los vectores los insectos básicamente en patógenos de la parte aérea tenemos esos y patógenos del suelo que realmente son los más importantes diría yo porque a veces hay patógenos del suelo que no son fáciles de detectar inicialmente sino generalmente presentan síntomas cuando ya hay un avance importante de la enfermedad son estos tres verticilio perdón fusario noxisporum verticilio del cual existen la especie alboátron y especie daliada que es como más agresiva porque genera microesclerocios y es difícil de manejar una vez ya llega al campo igual que fusario noxisporum que genera clamidosporas y la macrofomina faseolina que también es reportada causando marchitamiento prematuro o es llamada podredumbre del carbón en el caso del fusario son enfermedades que son causan bastante daño económico digamos son sobre todo en plantas que se producen llamados en el llamado cáñamo que se produce mucho digamos en Estados Unidos y otros países los daños por fusario digamos en el caso de reportes de Estados Unidos en Carolina del Norte entre el 2017 y el 2017 19 perdón esos dos años hubieron unas pérdidas entre el 18 y el 31% eran básicamente lo que más causaba pérdidas en el cañamo y pues la marchite es por fusario noxisporum que además a veces va asociada a otras especies como graminearo o fusario nexeti han sido las de mayor impacto económico hasta ahora entonces reportan no solo fusario noxisporum sino otras que van asociadas en la parte externa aquí vemos síntomas del marchitamiento por fusario noxisporum las plantas cuando digamos hay bastante calor a mediodía generan ese digamos ese marchitamiento pero solamente se presenta en horas de bastante calor a veces los síntomas no se manifiestan fácilmente en el caso de fusario por eso es difícil detectarlo también a veces se ha reportado o se reporta algunos fusario que crecen inclusive sobre la flor fusario graminearo que también es reportado en algunas gramíneas como el maíz también ataca algunos frutos y flores entonces aquí también lo reportan tanto causando daño en la raíz como en las hojas en las flores en el caso del cannabis los marchitamientos son difíciles de detectar fíjense que las plantas aquí muestra una planta que tiene una pequeña doblamiento solamente se manifiestan en momentos de alto calor entonces no es fácil de detectar porque la planta en sí presenta un estado normal solo que presenta ese marchitamiento y realmente a veces es tardío cuando nos damos cuenta ya el problema está demasiado avanzado estas enfermedades son aún más graves cuando van asociadas con nematospitaparásitos como les voy a mostrar un poquito al final por eso es necesario analizar el suelo desde el punto de vista microbiológico y nematológico en el caso del fusario noxispora aquí más síntomas aquí es el aislamiento del fusario agente causal las macromicroconidas y clamidosporas básicamente es un hongo que entra por la raíz ataca bases vasculares y realmente la planta va perdiendo la posibilidad de transportar los nutrientes y por tanto causa marchites entonces realmente una planta con fusario es una planta que se va muriendo poco a poco no hay control químico para fusario noxisporo en cannabis existen dos formas especiales de fusario noxisporo que es forma especial cannabis y forma especial base infecto que es la misma forma especial del algodón en cultivos aeropónicos bajo invernadero este fusario generalmente se encuentra asociado con fusario insolano igual que como lo presentamos como en Colombia en el caso de las pasifloras pasa mucho que se asocian tanto estos dos para generar un grande daño en las plantas en este reporte de punja que como les comentaba es un gran investigador en cannabis en un daño que hubo digamos en sus plantas de cannabis a campo abierto encontró grandes pérdidas y dentro de estos estudios que hicieron empezaron a ver una pudrición basal con un cáncer en la base del tallo cuando se hizo corte transversal como lo vemos acá había necrosis interna en este estudio ellos encontraron cinco especies de fusario perdón acá tenemos fusario noxisporum que son estos dos en el ácido por encima y por debajo de la casa son fusario noxisporum también reportó fusario otras especies como fusario pitium perdón pitium que es ese muicelio blanco que generalmente a veces crea complejos con fusario también encontró fusario noxisporum encontró fusario noxisporum fusario noxisporum fusario noxisporum y otra especie que es el fusario brachiojiboso que es una especie que digamos es bastante incidente en cannabis entonces fíjense que en este caso se encontraron cinco patógenos no solo fusario sino pitium causando un complejo de pudrición en cannabis entonces esto también depende digamos de las condiciones del suelo que tengamos de las condiciones de humedad el fusario solani es un patógeno también bastante importante aunque no es vascular puede ser un agente causal de cáncer del tallo que nos puede causar mucho daño si no se controla pero digamos es más posible poder salvar una planta cuando encontramos un ataque fusario solani en un daño inicial porque pues se puede hacer una desinfección externa no es vascular entonces se podría hacer pero tiene que ser en un estado muy temprano entonces generalmente el hongo invade la raíz en la corona y subida hacia la parte área del tallo en este estudio también de PUNJA 2018 reporta diferentes patógenos y muestra los síntomas es un síntoma avanzado de fusario cuando fusario tiene un desarrollo ya muy avanzado en el tallo entonces prácticamente se seca generalmente entra por un lado del tallo y estas capas de células que van de las vasculares hacia el área cortical se secan y se alcanzan a ver las lesiones externas en el caso de Pitium cuando ya hay un daño en producción vemos es un micelio blanco externo y cuando hay otros patógenos ahí vemos fusario oxisporum fusario solani fusario fracchi gibosum que son realmente dañan todo lo que es el tallo digamos si se tiene una producción para digamos con fines industriales de la fibra realmente es un cultivo que ya esas plantas son totalmente perdidas aquí digamos la importancia de saber cómo es que se dispersa a pesar que es un hongo que se encuentra en el suelo él genera estructuras sexuales que pueden salir aéreamente o por el riego o por digamos en el viento en el campo pues estas esporas pueden subir inclusive al follaje se pueden ir dispersando entonces aquí vemos el crecimiento micelial del hongo crecen los tallos y si estos tallos no se quitan estos tallos van a generar esa exploración que va a difundir o a dispersarse mucho más fácil aquí abajo vemos para ilustrar los aislamientos de fusarium de plantulitas que inclusive están plántulas en semillero y aquí ya daño que lo vemos en tallo ya muy avanzado entonces vemos que es importante detectar esto antes de que llegue a este estado porque en este estado tenemos un inoculo que tenemos potencialmente puede causar daño para todas las plantas aledañas aquí vemos otros síntomas de fusarium solani y fusarium graminearon generalmente causan un cáncer de color entre café a rojizo vemos las plantas de este tipo que empiezan a presentar un amarillamiento desde abajo hasta arriba y los tallos generalmente en la base se pueden encontrar así ya son plantas que prácticamente son perdidas en este trabajo también de punja pero ya en 2019 un estudio más más reciente también reportan patógenos como pitium catelolatum y fusarium branquijugosum este branquijugosum básicamente es como muy específico del cannabis entonces es un hongo que genera un micelle como rojizo entre amarillo en el centro causa un cáncer y pues asociado a otros patógenos genera esto aquí vemos daños internos y una planta sana comparada con una planta atacada por este fusarium branquijugos aquí vemos otros síntomas de fusarium oxisporum entonces cuando tenemos una planta que empieza a generar un amarillamiento inicialmente en las hojas bajeras pero que después se va generalizando y hacemos corte transversal vemos que realmente es una planta que se pierde ya el haz vascular está dañado entonces no hay como traslocar nutrientes y la planta se va secando otro de los hongos de tallo de gran importancia es el macrofomina faseolina digamos él también puede causar damping off como les mencionaba al inicio puede causar pudrición de tallo y de raíz en muchas especies de plantas afecta al sistema fibrovascular de raíces y entrenudos e impide el transporte de agua y nutrientes entonces casi que es un poco como fusarium es un hongo que va a atacar a ses vasculares en el caso de este desfavorecido por el calor si necesita un calor y sequía produce grandes cantidades de microesclerosis entonces es importante controlar o evitar que se formen estas estructuras que son gran dolor de cabeza porque realmente se vuelven resistentes en un manejo es muy complicado y lo mismo que esclerotium esclerotinia que esclerotinia esclerotium que ha sido reportada en cannabis en Europa y en Norteamérica causando pérdidas hasta de un 40% es un hongo que como lo vemos es un hongo facultativo crece en medio de cultivo y genera estos grandes esclerosios que prácticamente son estructuras de resistencia no los controlan ni un químico un hongo una vez genera un esclerocio es uno que puede durar hasta 10 o más años viable en el suelo cuando encuentra condiciones de humedad y condiciones ideales genera estos apotecios que liberan de nuevo ascos poras para dispersarse inclusive causar infecciones aéreas aquí vemos síntomas de tallo generalmente se empieza con un micelio blanco algoroso por eso es llamado modo blanco y ahí se van generando los esclerosis aquí vemos síntomas digamos en campo de este esclerotinio esclerotiuero inicialmente una posición a veces es cuando se cultiva campo abierto es muy complicado porque digamos todo el docel no nos permite cuando miramos el tallo ya cuando hay un micelio blanco es importante eliminar esos tallos antes de que se generen esos esclerosis porque ya realmente causa el daño pérdida de la planta y aparte de eso los esclerosis que se formen en su estado tardío pueden quedar en el suelo y pueden continuar causando nuevas infecciones aquí ya vemos una planta que tiene un daño aquí en la base y ya está prácticamente marchitamiento y aquí otras otro patógeno es esclerotium Rolsi este hongo ya es un vacío misete ya no es un asco misete como esclerotium como esclerotinia perdón esclerotinia es un asco misete mientras que esclerotium Rolsi genera estos esclerocios también pero son de color más amarillo y que pues también son estructuras de resistencia entonces la importancia de estos patógenos que generan estructuras de resistencia es en cuanto al manejo entonces cuando vemos plantas que están amarillas quedadas es importante revisar y eliminar lo posible lo más rápido posible evitar que se formen esas estructuras de resistencia también depende digamos de la digamos el ataque del hongo puede ser más o menos rápido dependiendo de la humedad o del clima que tengamos en el caso de la risotonia no solo puede causar dumping también se nos puede presentar en campo de pronto cuando en el campo hay inoculo o esclerosos que germinan y empiezan a atacar el tallo es un hongo que causa un cáncer externo si uno hace un tratamiento externo con un producto de la parte de afuera externamente se puede hacer un tratamiento siempre y cuando sea un daño inicial porque en daños digamos muy avanzados ya ese hongo puede avanzar hasta arriba inclusive dañar y pudrir también tanto tallos como hojas es un hongo facultativo y puede sobrevivir a través de esclerosis entonces todos estos son importantísimos porque son estos patógenos que producen esclerosis que favorecen todos estos microorganismos del suelo hay muchas condiciones que los favorecen temperaturas que entre 15 y 24 grados son favorables para muchos patógenos el suelo demasiado húmedo también cuando hay mucho calor en época de calor hay ciertos patógenos que se desarrollan más por ejemplo fusarium oxisporo ni le interesa si hay humedad o está seco es un patógeno que está en una raíz y se encuentra un más pedido susceptible fusarium oxisporo no necesita tanta humedad como el caso de fusarium solanio fusarium craminearo que si son hongos de pudrición húmeda las condiciones de drenaje son importantísimas diría yo que lo básico para evitar estos problemas de cáncer por estos fusarium también el excesivo tanto la falta como el exceso de nutrientes son importantes evitar que se presente para que no haya este problema evitar residuos vegetales como lo sabemos con esporas posiblemente de pitino o otros patógenos porque una vez que estas esporas están en el suelo y alcanzan a una planta susceptible y germinan digamos ya causarán una posición o un daño en esta planta y por último el caso de los nematodos fitoparásitos en cannabis los nematodos fitoparásitos es una enfermedad realmente no es que sean ni son considerados plagas ellos están clasificados dentro de enfermedades porque causan enfermedades similares a los hongos a las bacterias y a otros patógenos son responsables de grandes pérdidas en los cultivos y son uno de los principales patógenos del suelo en cannabis aunque nosotros no lo tengamos reportado en Colombia ni sepamos que no tengamos registros en otras partes del mundo ya lo hay y es un dolor de cabeza esos microorganismos los géneros más importantes y los más reportados en cannabis son básicamente meloidogine que es el nemato de la galla y tilencos que es el nemato de los bulbos o nemato del tallo en el caso del cannabis es un nemato que ataca el tallo para tricodoros y una especie de terodera específica del cannabis pueden haber generar agallas o en el caso de los nematos de quiste se puede ver las quistes sobre las raíces o daños también en los tallos estos nematos son de gran importancia y más las especies más importantes como reportadas en cannabis es meloidogine incógnita como sabemos meloidogine incógnita hay reportes de que es una de las peores plagas inclusive que es más dañina que los insectos foliares hoy en día meloidogine es considerada una plaga muy de mayor importancia por ser cosmopolita ataca casi todos los cultivos y ataca en casi todos los climas sobre todo clima templado de clima templado está reportado en todo el mundo en Europa en Rusia Brasil en Estados Unidos en Colombia lo tenemos en casi todos los cultivos de clima templado rara vez se encuentran otras especies como la de clima frío meloidogine apla y meloidogine javánica entonces básicamente la más recurrente es meloidogine incógnita que es la de mayor importancia mundial aquí tenemos un reporte en cannabis de un daño causado por meloidogine vemos que es un un agallamiento bastante severo este es un síntoma pero ya en agallas de meloidogine apla en clima frío que son menos comunes pero dependiendo de la especie pues el tipo de agalla varía vemos que en este las agallas ya hay una infección tan grande que pues las plantas tienen una sobreproducción de agallas y si miramos parte aérea digamos las plantas que presentan síntomas aéreos no presentan sino simplemente se van quedando pequeñas las plantas casi no muestran signo por eso es importante estar revisando nuestras plantas porque los nematodos cuando ya uno ve un atraso es porque ya la población es muy alta y aquí a la derecha el agente causal de este problema este es un J2 de meloidogine que es el único estado infectivo del nemato que penetra las plantas y causa estos agallamientos y estos daños ese nemato es biótrofo causa hiperplasia de las células de la raíz y genera células gigantes que generan esas agallas y pues cuando se reproduce mucho realmente lo que hace es causar un digamos una disminución de nutrientes y causa atraso en el crecimiento los otros nematos reportados en cannabis tenemos de tímicos de isasi que básicamente causa daños en tallo los nematos de quiste que en Colombia hasta el momento no estamos reportados ni de terea shashi ni de terea humuli son plagas con entenarias tampoco tenemos para longuidores máximos en Colombia tenemos meloidogine tenemos las cuatro especies importantes de meloidogine tenemos ditilencos tenemos pratilencos entonces realmente serían las más preocupantes porque las otras son cuarentenarias los síntomas básicos de ditilencos es acortamiento entre uno las plantas se quedan prácticamente enanitas no crecen tienen un ciclo muy corto se desarrollan muy rápido los nematos de quiste pues como lo vemos las hembras se adhieren a raíz son endoparásitos y causan un daño aéreo visible en Colombia no tenemos ni estas especies de terea ni para longuidores que son especies que inclusive algunas son endémicas de ciertas regiones entonces no los tenemos pero sí realmente nos debe preocupar sobre todo meloidogine vitilencos y pratilencos que realmente si los tenemos en otros cultivos como en flores y hortalizas tenemos pratilencos penetras por ejemplo en este momento en papa pratilencos penetras es un problema porque se ha encontrado en asociación con problemas de verticilundalia que es un problema gravísimo en papa entonces estos estos nematos los menciono porque muchas veces son los que digamos abren las puertas para estos patógenos del suelo y pues lo importante para el control de estos nematos es tener todas las medidas preventivas posibles en el caso de digamos no importar plantas o material vegetal hacer cuarentena uso de material certificado cultivar resistentes porque realmente para meloidogine solamente hay variedad resistente para su control los químicos realmente no hacen tratamiento suficiente diría yo que hoy en día se está trabajando mal los biológicos una adecuada fertilización la rotación muchas veces no funciona en el caso de meloidogine porque ataca casi todos los cultivos el uso de plantas antagónicas plantas trampa todo lo que podamos hacer preventivamente controles culturales control químico que generalmente se debe hacer pre siembra y el control biológico yo diría que es importante el control biológico y todas las medidas culturales como les mencioné el uso de semillas certificadas material vegetal limpio desinfección de sustratos etcétera etcétera en cuanto al suelo es muy importante yo lo recalco a todos medidas preventivas no esperemos a que lleguen las plagas ni las enfermedades hay que hacer análisis microbiológicos y nematológicos antes de la siembra muchos se preocupan solo por el análisis químico quiero saber qué nutrientes tengo si mi suelo es adecuado pero desde el punto de vista microbiológico y nematológico es mucho más importante porque usted puede corregir una fertilización pero una vez tenga un patógeno tipo fusarenoxis o un patógeno como meloidogine ya tiene que convivir con eso porque realmente no hay control para esos patógenos pues otros en lo que es posible quien tiene la tecnología de desinfección con vapor en sus tratos pero digamos este control por vapor o el control químico pre siembra se debe tener un cuidado porque digamos hay un vacío biológico y por eso es importante incorporar biológicos después de estos tratamientos la incorporación de microorganismos controladores como tricoderma en el caso de nematodos específicos como paecilomycelilacinos que es el digamos ya hoy llamado purpuricilium lilacinos son utilizados para el control de nematodos es un microorganismo bastante importante utilizado en sus tratos digamos dentro de un manejo integrado no solo controles biológicos sino todas las prácticas de manejo es una herramienta muy usada para prevenir o ayudar a disminuir la población de estos patógenos tricoderma que inclusive algunos nematólogos dicen que también tricoderma tiene una acción importante contra nematodos fitoparásitos y algunas bacterias como pseudomonas aquí para ilustrar algunos de los de los patógenos de perdón de los microorganismos que atacan a los a los nematodos como pasilomises satrobotris hiposhomia que ya están inclusive digamos reportados como digamos antagonistas o controladores de nematodos básicamente eso es lo que les quería hablar por hoy digamos me gustaría hablarles un poco más de nematodos que realmente es otra ciencia que es en el suelo los nematodos son hoy en día uno de los plagas más importantes están siendo muy importantes en la sabana de Bogotá inclusive en muchos cultivos porque son precursores de muchas de esas enfermedades que les mencioné en el suelo entonces es algo importante yo diría que sería importante digamos también tratar este tema después más adelante otro tema importante serían las enfermedades del cannabis a nivel de post cosecha porque muchos de los problemas que digamos se presentan a nivel de post cosecha no se ven en campo eso es otra otra otros patógenos que digamos están sería interesante tratar entonces hasta el momento pues eso era lo que les quería comentar por hoy y si tienen inquietudes preguntas estoy a la orden entonces eso era todo doctora ganas y muchísimas gracias por su por su exposición rena adelante sí señor vamos a dejar las preguntas para el final efectivamente gracias a todos los que han participado en el chat nos vamos a la pregunta recurrente si vamos a compartir esta charla actualmente nosotros lo vamos a tener en nuestro portal de youtube de youtube en adama y también en facebook va a haber una retransmisión de esta grabación que tenemos actualmente y en los que llenaron los formularios que enviamos pues vamos a tener la manera de hacerlo va a haber otra serie de charla con la doctora y es acerca de nematos eso va a ser en otra oportunidad y cabe la pena vale la pena decirles que en adama lo que estamos buscando es este tipo de charlas diferentes que podamos nosotros en temas que se necesiten para poder tener unas opciones diferentes con nuestra nuestra línea adama bio no freddy entonces ya puede compartir pantalla listo ya estamos las preguntas las vamos a tener al final tanto para la doctora como para freddy vale bueno doctora le pido un favor si quiere mientras tanto puede ir revisando el chat y así puede ayudarnos a preparar algunas de las preguntas más relevantes vale muchas gracias ok bueno entonces yo les quiero pues contar algunas de las soluciones que tenemos sabemos que en cannabis en Colombia ya se está usando Timores Gold muchas veces se usan productos sin que uno a veces los conozca por eso les queremos contar un poco qué es y cómo funciona Timores Gold este es un producto biológico es un perfil yo creo que adecuado perfecto para el cultivo de cannabis ¿por qué? porque al ser un extracto de una planta que es un ingrediente activo el árbol del té australiano y con tecnología israelí este producto pues controla muchas de las enfermedades ya les voy a mostrar ahorita que enfermedades controla y podemos hacer el cruce con lo que la doctora Nancy nos ha mostrado este producto este ingrediente activo está en la en la lista de la FRAC como disruptor de membrana celular es un extracto de plantas sus componentes principales son terpenos hemos investigado mucho de este producto y de estos ingredientes activos que tiene Timores Gold y por eso está en la FRAC lo que hace básicamente el producto es que si este es un corte de una hoja el producto penetra se fija muy bien en la cutícula penetra parte de la cutícula y también penetra parte del mesófilo entonces lo que tenemos es un doble efecto una acumulación doble en el tejido de la hoja y en otras partes de la planta protegiendo la planta curando las enfermedades que encuentre ahí ese es un efecto importante es un fungicida biofungicida entonces tenemos un producto que va a estar trabajando por un buen periodo de tiempo en la planta entonces como les contaba el rompe la pared celular del hongo también afecta la respiración y también tiene un control de bacterias porque inhibe el quorum sensing que básicamente el quorum sensing lo que pasa es que es como ese mecanismo en que las bacterias se sincronizan para volverse patogénicas también aparte del efecto directo sobre los patógenos este producto tiene un efecto beneficioso sobre la fisiología hemos demostrado que activa mecanismos de defensa de la planta y también un efecto fitotónico es un efecto adicional porque le ayuda en diferentes condiciones de estrés no solamente por el ataque de patógenos sino de otras condiciones de estrés esto es gráficamente lo que hace esto es una ifa de cigatoca negra aumentada 50.000 veces donde se ve la ruptura de la pariela de la membrana celular del hongo que es el mecanismo de acción que tiene este ingrediente activo entonces otra cosa importante es que afecta todas las fases del hongo desde las esporas o las estructuras de reproducción el tubo germinativo tiene ese efecto preventivo también el micelio donde llega el producto va a ser curativo y tiene un efecto antiespurulante como les mostraba el producto se mantiene en el tiempo y si hay una esporulación que va a salir también la controla entonces es un producto muy completo desde ese punto de vista aquí algunos ejemplos de los efectos adicionales este de la izquierda esto es piña vemos un mejor desarrollo de raíces frente a programas convencionales esto lo vemos en diferentes cultivos como es un producto natural no afecta el balance hormonal de las plantas no causa defoliación hay hojas más verdes y brillantes como les digo es beneficioso sobre los otros rutas metabólicas de las plantas no quema flores y algo súper importante en cannabis es que no deja residuos o sea uno puede aplicar timorex en cualquier momento del cultivo y no vamos a tener problemas de residuos en los subproductos que vamos a tener bien sea el aceite o otro tipo de productos que estemos buscando no afecta controladores biológicos de otros problemas que tengan ustedes entonces también es amigable con estos organismos benéficos tiene las certificaciones internacionales principales con muchas de las entidades certificadoras globales en OMRI con Ecosert con Control Union con Mayacert Ceres PCS estamos en Infoam también somos miembros de Global Gap entonces al final ustedes ven que es un producto que tiene mucho respaldo y si necesitan ahorita al final les voy a dejar un momento mi número de teléfono mi correo electrónico por si requieren las certificaciones orgánicas se las podemos hacer llegar Timores Gold en Colombia es tal vez el bioproducto bioinsumo biofungicida con mayor número de usos registrados si ustedes ven aquí tenemos casi 30 cultivos más o menos 25 enfermedades podemos usar el producto pues desde plátano banano tomate en ornamentales también en arroz es un producto que compite directamente con productos de síntesis con mejores desempeños incluso y hemos estado trabajando cultivos también de menor escala o sea en Colombia nosotros vemos potenciales en cultivos como miren aquí un ejemplo es pitaya también incluso en algún momento con la gente de Phil y Morris tuvimos un acuerdo hicimos el registro en tabaco hemos trabajado en frutales como fresa arándano frambuesa entonces le estamos apostando también a nuevos cultivos cannabis es un cultivo que tenemos pues también en la mira ahorita pues quiero mostrarles algo estamos en este momento haciendo extensión de uso para palma para papa en suelo para pos cosecha en aguacate y banano y también trabajos de fustario no existen por un en banano entonces vivimos pues permanentemente buscando más alternativas de uso del producto aquí yo resumí los que digamos más patógenos están directamente relacionados con lo que nos mostraba la doctora Nancy en arroz por ejemplo temas como risoctonia si controla muy bien risoctonia en ornamentales botritis y meldeo polvoso y también fusarium oxisporum en el caso del clavel y en otros berries también botritis entonces también cercóspora me voy a volver un segundo también aquí está cercóspora por ejemplo si y como ustedes ven este es un producto de amplio espectro o sea casi que controla cualquier cualquier enfermedad en cualquier cultivo obviamente hay que saber el momento adecuado de usarlo que pues ahí es para donde estamos nosotros también para orientarlos en STK y Adama con todo el personal que tenemos en todo el país las dosis están más o menos por un litro por hectárea para que ustedes lo tengan en cuenta cuando es foliar y cuando es al suelo sí entre un litro y medio y 1.8 litros por hectárea ya digamos lo que son las rotaciones va a depender de que otros productos se estén usando sabemos que hay restricciones fuertes en el tema de residuos y por eso Timorex por ejemplo un cultivo como arándano se ha vuelto un cultivo digamos un producto perdón importante dentro de las rotaciones se rota con otros biológicos pero digamos que el producto que está haciendo el control contundente y curativo es Timorex entonces en cannabis también seguramente ustedes lo pueden tener entonces con base en esto estamos haciendo esta propuesta de manejo mientras tanto no hay registro por ahora en Colombia en cannabis como les digo un litro por hectárea foliar eso es más o menos 2.5 centímetros por litro va a depender también de sus calibraciones en campo en fusario en un litro y medio y depende de la rotación cada 20 días al suelo puede ser y en el tema foliar entre cada dos o tres semanas va a depender como les digo de que otros productos se están manejando en el cultivo hicimos unos trabajos en Canadá que les voy a mostrar en este momento voy a mostrarles el resumen y básicamente trabajamos sobre mildeo polvoso esclerotinia y botritis que fueron pues los patógenos principales en ese cultivo donde se hicieron las pruebas en Canadá todas las dosis de timores que ya les muestro que se probaron controlaron mildeo polvoso esclerotinia requirió la dosis más alta que pues tampoco es digamos un secreto como les estaba mostrando cuando uno trabaja timores gol al suelo es mejor usar la dosis un poco más alta y botritis también se controló bastante bien comparado con bosca que es un estándar comercial que ustedes saben que es un ingrediente activo botricida de síntesis bastante eficiente y el efecto que tuvo timores gol frente a botritis fue incluso mejor que este estándar comercial entonces se vio que en los tratamientos de timores se redujeron las pérdidas obviamente porque se controlan bien las enfermedades y al final bueno aquí habla del cáñamo que es básicamente la traducción entonces esto es el resumen de este trabajo que se hizo en el 2017 en Canadá todos sabemos que Canadá es un referente en cannabis en el mundo aquí como código está mildeo polvoso entonces tenemos esta parte verdecita con mildeo polvoso las dosis que usamos fue 1,5 y 2 litros por hectárea y aquí vemos muy buenos controles desde un litro y también con 1,5 comparados con el estándar químico en el caso en este caso este es esclerotinia está con este código SCLE esclerotinia allá le dicen cotton y rot en Canadá el nombre común y aquí la dosis aumentó un poco pero también la dosis de litro y medio funciona muy bien en el control de esclerotinia y por último botritis que como sabemos es un problema también generalizado como nos mostraba la doctora Nancy la controlamos muy bien con cualquiera de las dosis entonces con un litro por hectárea podemos trabajar bien temas de botritis y como ustedes ven aquí el amplio espectro de Timores Gold podemos controlar varias enfermedades a la vez obviamente es importante identificar como nos mostraba la doctora Nancy cuál es de verdad el patógeno que tenemos para revisar cuál es el mejor uso que tenemos que hacer o qué rotación a veces hay que hacer bloques de aplicaciones para controlar mejor si se nos está disparando un problema específico entonces como les decía nosotros en STK y en Colombia estamos considerando registrarlo pero para esto pues este es un trabajo que se hace en conjunto nosotros somos digamos desarrolladores de soluciones pero ustedes que están al otro lado saben que están en la producción primero cuáles son las enfermedades más comunes sabemos que hay un gap que hay que llenar entre lo que la academia tiene como la doctora Nancy nos mostraba ellos tienen mucha información y capacidad pero a veces no les llegan las muestras y no saben bien qué es lo que más se está presentando en el país ahí hay que reforzar ese trabajo sabemos que a través nuestro podemos hacerlo nosotros hacemos eso en otro tipo de cultivos como ese puente entre el agricultor la academia los centros de investigación nosotros también hacemos investigación tenemos gente en otros países también que nos están ayudando nuestras casas matrices de STK y además están en Israel que también es un país líder en el tema de cannabis pero si les pedimos que por favor nos ayuden a monitorar un poco mejor hacia dónde irnos en el tema de qué uso en Colombia a registrar tenemos pensado botritis pero sabemos que Fusarium también se está presentando entonces ojalá sea la proyección también porque así como ustedes siembran cannabis como negocio pues nosotros también tenemos que ver en dónde ubicamos nuestro portafolio pues para poder tener un retorno eso no es un secreto entonces es básicamente lo que quería compartirles invitarlos a que si no han usado Timores Gold en cannabis lo empiecen a usar más si ya lo están usando ven que es un producto que no les va a llevar problemas que incluso pues va a tener beneficios aparte del control de las enfermedades les voy a dejar acá un momento mis datos mientras ya le vamos dando si quieren la palabra otra vez a la doctora Nancy René entonces muchas gracias por estar aquí bienvenido siempre bueno Freddy vamos a iniciar con el tema de preguntas nos pregunta Cindy a la doctora buenas tardes esos patógenos de semillero son patógenos de semillero o también están en los esquejes pueden estar en ambas partes los patógenos de semillero pueden estar ahí pueden estar en sustratos pueden venir en agua contaminada pueden venir en plántulas o en semilla como les decía por ejemplo patógenos aéreos como septoria cercospora alternaria algunos bipolares están se ha confirmado que vienen de semilla si no son semillas tratadas por eso es importante que cuando ustedes digamos porque quieran hacer un trabajo en su finca bueno les regalaron estas semillas es importante hacerle digamos tener certeza que esas semillas estén limpias hacer un análisis de un lote de porcentaje de esas semillas para ver si está limpia porque puede venir de cualquier fuente siempre que hagamos un cultivo hay que tener digamos certeza de que todo lo que yo trabaje esté limpio libre de enfermedad entonces eso como les comentaba la idea no es apagar apagar incendios sino evitarlos entonces hay que tratar de digamos como sabemos si vienen las semillas o si vienen las plántulas o en el agua básicamente es con análisis microbiológicos entonces tenemos que tener por lo menos alguien que nos ayude con esa parte del laboratorio listo perfecto Pablo C buenas tardes ¿considera usted propicio aplicar peróxido como preventivo de enfermedades en sustratos? peróxido de hidrógeno y realmente no sabría decirle pero me parece demasiado fuerte y yo no tengo conocimiento de si utilizan eso realmente no no sé si de pronto los que son agrónomos acá sepan si se utilizan nunca he escuchado que usen el peróxido como preventivo perfecto pues la experiencia que hemos tenido nosotros con peróxido y todos aquellos productos que lo que hacen es esterilizar el suelo pues básicamente ese es el inconveniente que también pueden acabar con los microorganismos que hay en el suelo y eso lo que hace a futuro es que los patógenos se puedan establecer mejor porque no hay unas poblaciones dinámicas que se puedan controlar pregunta Andrés en clima frío cuál es la enfermedad que más ataca y en clima cálido como en Santa Marta cuál puede ser en clima frío pues básicamente los homicetes como les decía los homicetes son hongos considerados patógenos acuáticos antiguamente estaban dentro del grupo de los hongos pero ustedes saben que son cromistas porque generan estructuras móviles ellos son bastante fáciles de propagarse en climas o ambientes fríos y húmedos en clima caliente todo lo que son mildeos polvosos hongos como fusarium cualquier especie de fusarium en el calor mactrofomina como les mostraba yo que producen cáncer de tallo pueden generar bastante daño en clima caliente perfecto listo John Grandia en la post cosecha la flor en secado puede ser atacada por una enfermedad muchísimas sí señor ahí tengo otros reportes de cantidad de microorganismos que salen y que atacan en post cosecha dentro de ellos algunos que son considerados para digamos que realmente son saprófitos llamados saprófitos facultativos porque en un momento pueden causar infecciones en post cosecha tipo por ejemplo penicillium que digamos es para nosotros un saprófito en condiciones de post cosecha por ejemplo en cítricos es un gran problema y se pierde gran cantidad de naranja por eso en la cannabis igual se reporta gran cantidad de microorganismos como penicillium cladospodium inclusive otros que de pronto en el campo no son demasiado importantes se pueden generar daño en post cosecha como les comento este sería otro tema interesante a tratar no solamente digamos la parte de campo sino en post cosecha perfecto voy a ver si lo puedo pronunciar bien Danje es la persona que pregunta ¿cuál es el motivo principal que puede causar producción del cannabis en sistema hidropónico? ¿pudrición en sistema hidropónico? pues básicamente pitium pitium y tipos de fusarium digamos si el sustrato es cascarilla o digamos pues fibra de coco pero digamos dependiendo del sustrato pueden todos estos patógenos de pudrición pueden estar ahí sobre todo pitium que digamos es como más incidente en por qué sea tanto digamos a nivel de plántulas porque digamos se mantienen unas humedades muy altas y también en producción si se tiene en campo abierto con mucha humedad o mucha lluvia puede ser también importante Carlos Gualteros Carlos Gualteros pregunta Buenas tardes de todos los patógenos vistos ¿cuáles son los más frecuentes o reportados en Colombia? o sea vimos una serie de patógenos doctora queremos el señor quiere preguntar ¿cuál es en su experiencia el más recurrente? ok bueno digamos de eso como les comentaba puede que el cannabis se esté cultivando de hace rato atrás pero como digamos era considerado un cultivo ilícito no había muchos estudios al respecto porque digamos era restringido las universidades poder trabajar con cannabis hoy en día que ya digamos hay una legalización y se puede trabajar un poco más tranquilamente digamos de los registros que digamos yo conozco que se han reportado ya como les comenté el botritis mildeos polvosos y la septoria ya la tenemos acá el resto de lo que hablé de manchas digamos foliares como cercospora bipolaris las rollas realmente aún no están reportadas todavía en Colombia patógenos del suelo sí básicamente fusarium y diferentes especies de fusarium incluyendo oxisporon y solano perfecto pregunta también Carlos Agualteros aunque le respondí por interno de Adama qué productos están utilizando para su control actualmente nosotros solamente podemos recomendar los productos que tienen en registro y para lo que habló la doctora en ese momento de nematodos tenemos nosotros biostat doctora Nancy puede reactivar su audio así es que usted me cortó no para que no ni se le ha sido si forma parte del biostat que es un producto comercial que ya se vende aquí en Colombia si lo vendemos si lo tenemos a través de Adama nosotros lo trabajamos en Adama el biostat pero más adelante como les conté vamos a tener nosotros otra charla diferente para poderla hacer en ese segmento de Pablo C cuando se reutiliza cascarilla de coco me disculpa un segundo tranquila si es que tengo vamos a darle un momentico la doctora si quiere la puede llamar Freddy si si René démosle un momento y si yo quiero responderle esta pregunta de Erian que él pregunta de manera general podría decirse que hay diferencia entre enfermedades del cáñamo y la marihuana pues tienen un componente de perfil bioquímico genético diferente es decir hay enfermedades que atacan una y no a la otra a ver en lo que hemos podido antes de preparar toda esta charla podemos hablar de que hay biotecnología vegetal que lo que hace en Colombia cuando empieza la legislación que les estaba contando hace que trabajan en el desarrollo de células de plantas células madre de plantas que puedan ser sanas y vigorosas y se adapten a Colombia y de ahí después de eso en medios controlados esas células crecen y durante dos meses se hace el proceso digamos de incubación o de seguimiento de las células y después bajan otros seis meses para generar el primer tejido o planta que luego va al invernadero es un proceso científico en el cual lo que se elimina es el cannabinoide y THC el cual es psicoactivo y en su lugar se trabaja con el compuesto CBD que es el que más se utiliza en aplicaciones farmacéuticas y cosméticas esto que les acabo de decir eso básicamente lo están haciendo y los más adelantados están en Antioquia ¿sí? Freddy la doctora Nancy no sé tal vez tiene algún problema la doctora Nancy pero pues por temas de tiempo no sé René si tomamos nota de las preguntas creo que ya se respondieron varias pero entonces Freddy vamos a cerrar con unas preguntas que hicieron en su charla ¿sí? esperamos que la doctora Nancy esté bien y que nos diga que está bien Juliana Betancourt ¿puede haber compatibilidad bueno no está en esta época que le responde la doctora? ¿cuánto puede durar un producto Timorex dentro de la planta? bueno como son componentes naturales lo que hemos visto es que uno incrementa sustancias que la misma planta produce ¿sí? pues al final es un efecto que puede durar nosotros hemos visto por ejemplo en cultivos como arroz protecciones de más de 20 días en enfermedades tempranas ¿sí? entonces es un producto que tiene una buena persistencia más que los químicos incluso pero más que pensar en una persistencia toca también mirar la dinámica de los hongos porque crecimientos nuevos necesitan también nueva protección como sabemos pero por ejemplo en ornamentales nosotros hacemos rotaciones con los químicos normales quitamos químicos y ponemos Timorex y mejoramos los controles en esos cultivos entonces al final cada cultivo tiene su especificidad ¿sí? entonces digamos que uno no puede hablar de días exactos pero sí les di pues unos ejemplos ¿vale? bueno yo creo que con esto empezamos a la fase final de esta charla tenemos las preguntas en el chat como les comenté lo que vamos a hacer es retransmitirla por Facebook Facebook nos pueden buscar en Facebook como Adama Colombia ¿sí? en YouTube también Adama Colombia entonces ahí vamos a retransmitir esta charla y va a estar disponible para todas las personas que quieran verla no sé Freddy si quiere terminar o algo yo quiero agradecerle a Casillas tuvimos un momento que estuvieron conectadas 240 personas y vamos a seguir haciendo este tipo de charlas diferentes donde tengamos temas que llamen la atención de los agricultores y los productores tanto agroindustriales como productores agrícolas tradicionales y nada más estamos buscando tener nuevas herramientas que complementen los manejos tradicionales y muchas gracias a todos por acompañarnos por favor estén pendientes porque vamos a tener el post en Facebook donde vamos a retransmitirla y entonces ahí ya pueden utilizarla pueden tomar los apuntes que requieran y esperamos que haya sido de su gusto y atentos a la charla que vamos a tener sobre nematodos próximamente sabemos que nematodos es un problema general en los cultivos en Colombia pero también sabemos que la identificación básicamente después de cuando el cultivo está afectado entonces vamos a tener una charla acerca del tema pues Freddy lo dejo para el cierre y usted me dice Freddy muchas gracias y agradecerles a toda la asistencia pues quería mostrar un tema interesante incluso creo que nosotros todavía no conocemos mucho de cannabis y tenemos que aprender más entonces como les decía hace un rato entre todos podemos ir caminando y ir aprendiendo y pues cada vez tener mejores cultivos no solo de cannabis en general como ustedes ven tenemos portafolios para prácticamente cualquier cultivo en Colombia tenemos personal de AMA en todas las zonas del país distribuidores a lo largo y ancho del país para nuestras soluciones entonces invitados a que sigan trabajando con el portafolio de Adamaiz de CTK entonces gracias a todos y esperamos vernos pronto con el portafolio Gracias por ver el video.